Música Y trae la noche oscura Pasó del sol Pasó del sol Muchachos, ¿por qué andas sufriendo? Si en esta vida hay solución Vamos, pero aquí no Música Muchachos, ¿por qué andas llorando? Sin motivos, penado Y explico que la vida es dolor Si trae la noche oscura Ah, asome el sol Ah, asome el sol Goza, goza, señora Rosita Oh, we Si la vida hay que saber sonreír Las penas tiradas atrás No te apenes, si dinero no tienes No te apenes, si todo otro se marchó Si la vida hay que saber sonreír Las penas tiradas atrás No te apenes, si dinero no tienes No te apenes, si todo otro se marchó No te apenes, si todo otro se marchó No te apenes, si todo otro se marchó Siempre Fernando Zirón